Realizamos un viaje de visitas a museos a la ciudad de Córdoba en el marco de un PIMEC sobre innovaciones educativas en la universidad. Ya hace un tiempo que venimos realizando visitas a museos como parte de la formación cultural, académica y profesional de las estudiantes. Por lo tanto decidimos elegir ir a visitar un museo de psicología y otro distinto que es un centro de interpretación científica en Córdoba que aún no ha sido inaugurado. Y bueno, la experiencia es maravillosa porque siempre alguien se va con alguna curiosidad y empieza a pensar en cómo puede emplearse los museos desde el campo de la psicopedagogía. Empiezan a ver estos espacios como contextos educativos y de aprendizaje y eso es lo que un poco queremos. Particularmente también es interesante esta propuesta desde el punto de vista de lo social porque compartimos con las chicas otro tipo de actividades diferentes a las que compartimos en clase. Para nosotros es importante salir del aula. Justamente esto que mencionaban las chicas recién, la importancia de articular con los contenidos teóricos con este tipo de visitas prácticas. Sí, como esta relación entre teoría y práctica y siempre, digamos, problematizando. Nosotros hablamos de la teoría y técnica de los test y en nuestra carrera, digamos, cuando decimos test, siempre los instrumentos de medición tienen como que cierto velo o cierta cuestión, digamos, controversial su uso. Entonces también pensar en qué momento histórico, digamos, se desarrolló la psicotecnia y cómo está la psicotecnia en Córdoba. Y bueno, siempre siendo muy prudentes con el uso ético que se hacen de los datos obtenidos por los test. La verdad que fue una experiencia, digamos, muy linda en todos los sentidos. No, no.